Es que es la música cubana que yo se que ustedes tambien la gustan Si preguntaste, si averiguaste por mi Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo menos lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida colida Voy a seguir siendo Jerko en el inmortal Hasta que se saque el malecón No te puedes dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goce y lo baile otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso, ahora no me puede dar por eso Y eso, ahora no me puede dar por eso No pasa nada, yo sigo iré Yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré J.F. 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 Homie, hey, palestrín, directamente de my homie. Otra vez, que te dejo con la mano a la y otra vez, pa' que te lo voy a seguir, lo bailo otra vez. Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Otra vez, que te dejo con la mano a la y otra vez, pa' que te lo voy a seguir, lo bailo otra vez. Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Y lo, ah, 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 hasta que se seque el malecón. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Somos nosotros, la mafia musical, Nando, DJ Romy, J.F. J.F., J.F., J.F. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Que llegaron los letales de La Habana. Hey, hey. Repitaron toda mi chama. Hey, hey. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Que llegaron los letales de La Habana. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Tú hueco de Cuba, como tú quieras, conmigo salera. Freddy Klan, con este ritmo yo te pongo a bailar, con este ritmo yo te pongo a gozar. Tú hueco de Cuba, conmigo salera. Mire mami, enséñame tu sabrosura, que nosotros somos lo mejor que hay en Cuba. Tú lo dudas. Tú hueco de Cuba, conmigo salera. De aquí, de donde la gente viene y va, y tú al que se va quiere virar, ¿por qué será? Ven que yo te lo voy a explicar. Esto viene de Cuba, se pega, se mete en vena. Busca a tu papi, busca a tu nena. Yo soy de La Habana, yo soy de la Candela, esto es pa' que lo sepa, a los cubanos se respetan. Yo soy de La Habana, yo soy de La Candela. Esto es pa' que lo sepa, a los cubanos se respetan. A los cubanos se respetan. Dale, oba. Y fue pa' que lo sepa, que el juguano se respeta. Sacude, sacude, sacude. Y fue pa' que lo sepa, que el juguano se respeta. Nos fuimos con la salsa de uva. Pero esta vez con Freddy Kahn, el monaco y yo, buddy. J.M.I.R.C.O.D., el reclam entertainment. Y fue pa' que lo sepa, que el juguano se respeta. Y fue pa' que lo sepa, que el juguano se respeta. Y fue pa' que lo sepa, que el juguano se respeta. Y fue pa' que lo sepa, que el juguano se respeta. Y fue pa' que lo sepa, que el juguano se respeta. Y fue pa' que lo sepa, que el juguano se respeta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la abuela de la muda, tanto en la misma costura Lo que te traigo es metralla, pa' mi gente que no me falla Es la música que llevo dentro, la que tiene el sentimiento La que tengo en mis entrañas, la que Dios me regaló Dale tumbao, de aquí llego lo más pegado Directamente de mi barrio bien cuadrado Aquí nada fue afectado, ni mucho menos regalado Todo lo que tengo solo me lo he ganado Esto es lo que estaremos hoy salgados con gente de zona Aquí se unieron los más grandes, razona Seguimos haciendo lo mejor que son ahora Pa' que nadie se me suba Mano pa' arriba mi gente Nosotros somos gente de calle Nosotros somos Cuba A ver la cintura Pa' que nadie se me suba Pa' que nadie se me suba Nosotros somos gente de calle Nosotros somos Cuba Con tremenda calidad Con tremenda sabrosura Seguimos siendo de calle Seguimos siendo de Cuba Pa' que nadie se me suba Pa' que nadie se me suba Nosotros somos gente de calle Nosotros somos Cuba Ahora llegué Ahora llegué Y vengo a los coberías Nosotros somos gente de calle Nosotros somos Cuba Usted me perdona Usted me perdona Ha llegado un sal delgado Con gente de zona Nosotros somos gente de calle Representando a Cuba Nosotros somos Cuba Pa' que no se me adelante Oye Pa' que nadie se me suba Un sal delgado Nando Pro Nosotros somos gente de calle Alexander Higelto Nosotros somos Cuba Pro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!